El jeje de Ulises Mendoza Ruiz, jeje de tenencia de Jucutacato. Hoy sí son recorridos con el presidente ingeniero Miguel Paredes en cuestiones de que nos entregó cerca de 7 obras de infraestructura aquí para nuestra comunidad. El beneficio tanto para las escuelas primarias y secundarias, así como para implementaciones en nuestra comunidad. Y más que nada, pues agradecido que enhorabuena nos entreguen estas obras que son para beneficio de nuestra comunidad. Pues gracias al apoyo de las autoridades municipales, pues nos están inaugurando este techado de esta área de educación física de nuestra escuela. Pues aquí en este espacio se realizaban todas las actividades bajo el sol, bajo la lluvia, impacta profundamente en el desarrollo de las actividades escolares.